Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Después de tres días de negociaciones Han llegado a un acuerdo Enfermeras, auxiliares y gobierno Quique Vázquez con usted Buenas noches, de nuevo abogado, buenas noches televidentes y oyentes Así es, luego de varias reuniones que han sostenido representantes de la NEA Y el sector gobierno ya han llegado a un acuerdo Mucha atención a este informe porque ya han llegado a un acuerdo Y este lamentablemente no favorece a los enfermeros y enfermeras Y es que ellos solicitaban 1.100 lempiras de aumento para este año El resto, 900 para el siguiente que harían un total de 2.000 Y además pedían un bono de 13.000 lempiras que ya estaba estipulado en la ley Sin embargo, no lo han logrado Victoria Núñez me acompaña Lo único que han logrado es el aumento y no el bono Esto ya únicamente falta firmar el acta Luego de las reuniones que han sostenido Bueno, buenas noches Quique Gracias por el espacio Agradecemos la cobertura que nos dan Pero quiero ser respetuosa Y en ese sentido hay una comisión Encabezada por nuestro presidente, enfermero y abogado José Jeremías Orellana Quien se encuentra en ese momento dentro del recinto Y esperamos de que sean ellos los que nos brinden los últimos detalles Queremos decirles que agradecidas con Dios Y no satisfechos tampoco con las últimas disposiciones que toman las autoridades de gobierno En las diferentes carteras ministeriales, verdad Porque a quien hacen quedar males al presidente Ahora, Victoria, hemos observado lágrimas en los ojos de todos los que están acá Ya sus banderas las han doblado Y ya muchos han dicho que mañana a las 6 de la mañana van de regreso a sus casas José Orellana nos ha enviado mensaje confirmando esta noticia Ya ha hablado con ustedes porque se reunieron hace poco Y realmente es importante informar a la población Sobre el acuerdo que usted menciona Hay una comisión Pero lo que usted sabe Entonces hasta el momento, ¿qué decir? Bueno, quizá en este momento usted dirá aquí que hemos doblado banderas Realmente se han guardado los estandárteles Pero no hemos doblado rodillas ante Dios ¿Verdad? Porque de rodillas ante Dios y ante el hombre jamás Usted salió hace unos momentos ¿Qué le dijo? Usted me dice que él le envió un mensajito Pero eso le digo que con todo respeto Le agradecemos mucho Que esperemos a que sea nuestro presidente Quien salga a dar los últimos detalles ¿Verdad? De a ver cómo quedaron los últimos acuerdos ¿Verdad? Y sí, en realidad ustedes han visto en algún momento Caras desencajadas Pero no estamos desesperanzados Porque sabemos que Dios no nos abandona Y sobre todo la población Que es a la cual nos debemos Le seguimos pidiendo al presidente de la república Al abogado Juan Orlando Hernández Alvarado Que le pida al señor Nery Serrato Que nos brinde una disculpa pública A este gremio de mujeres De enfermeras Que somos las que realizamos la labor Donde nos ha tratado de una manera Despota Que ni siquiera Agradecemos nosotros a los barrios y colonias Que nos respetan tanto Pero este señor En una forma despótica Nos ha tratado al gremio de enfermería Gracias Victoria Núñez Aún la comisión Están sentados Ya únicamente Según se los ha informado De la parte interior Falta firmar Esta acta de compromiso Abogado Bueno Quique Muchas gracias Ya para medianoche Ya tendremos Adiós 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 Adiós